En primer lugar, mezclamos los materiales en esta extrusora, los biomateriales junto con los oligoelementos que estamos probando en el marco del proyecto. Vendrían por aquí, se enfrían, se secan y posteriormente se grancean en la última maquinadilla. Como los biomateriales es muy importante que estén secos, antes de procesarlos los tenemos que secar en estas secadoras de aquí y posteriormente ya vienen a la máquina de film. Donde controlando una serie de parámetros, finalmente obtenemos los films que van a ir a prueba de campo y compramos que la dispersión de los materiales sea correcta, que el espesor sea el óptimo para la biodegradación y también la anchura para colocación en campo. Pensamos que la novedad que puede aportar este mulching al campo, además de reducir los costes por tener que recoger el plástico una vez finalizado el cultivo, como puede pasar con cualquier otro plástico biodegradable, pensamos que este plástico puede incorporar nuevos nutrientes al cultivo que mejore la calidad del suelo y la calidad del cultivo. Además de ser un plástico que no tiene ninguna traza de ningún derivado de combustibles fósiles. En esta medida pondremos pimiento, pimiento morrón y en las otras medidas pondremos pepino, que hay que darle más anchura, le daremos unos 50 o 2 metros según veamos la anchura de cómo queda el plástico. Y lo otro, los tres cultivos, pepino, pimiento y tomate. El papel del CSIC en este ensayo es comprobar la efectividad de los plásticos desarrollados por Haití, completamente biodegradables, para comprobar si son capaces de mejorar la estructura del suelo y también son capaces de incorporar microelementos que sean beneficiosos para los cultivos posteriores.